Jampar Multiplest Internacional SRL Un nuevo concepto en calidad y servicio Pruebas cruzadas con tecnología EM Los hematíes de los donantes son magnetizados con micropartículas CrossMage Dispensar 40 microlitros de Nanolis 2 Dispensar 40 microlitros de CrossDiluente Acondicionar 20 microlitros de suero o plasma de paciente Adicionar 15 microlitros de glóbulos rojos magnetizados del donante a cada pocillo Cubrir e incubar 20 minutos a 37 grados centígrados Colocar la microplaca en el agitador con la placa magnética para su mezcla y posterior lectura Leer e interpretar los resultados En caso de incompatibilidad, reacción positiva Los anticuerpos se unen a los anticuerpos irregulares Unidos a los glóbulos rojos del donante En caso de compatibilidad, reacción negativa Los anticuerpos permanecen libres Y los glóbulos rojos del donante forman un botón central Resultados de alta resolución Grupo sanguíneo y fenotipo con tecnología EM Apertura de la placa Dualis Dispensar 25 microlitros de suero En los últimos dos pocillos para la prueba inversa Después de diluir y magnetizar los glóbulos rojos Transferir 40 microlitros de la muestra diluida y magnetizada A los 10 pocillos de la microplaca Adicionar 25 microlitros del EMALIS a los dos pocillos de la prueba inversa Agitador para su mezcla Incubar 10 minutos a temperatura ambiente Colocar la microplaca en la placa magnética 5 minutos Colocar la microplaca en el agitador para su mezcla y posterior lectura Leer e interpretar los resultados En caso de reacción positiva Se forma un botón central fuerte Que al volver a agitarlos No se desprenden Y se puede observar la aglutinación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En caso de reacción negativa Se forma un botón central fuerte Que al volver a agitarlos Se homogenizan nuevamente Porque no hay una reacción antígeno-anticuerpo Y se puede observar la solución homogénea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resultados de alta resolución